Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 27 de mayo de 1915, fallece en Santo Domingo Casimiro Nemesio de Moya, geógrafo, escritor, historiador y político. Fue vicepresidente de la república en 1882. 1998, entró en vigencia la ley general de telecomunicaciones. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.